Cachito Bonito TV, que ya está filmando la grabación de la noche Y bueno, vamos a continuar con más música Nos vamos con un tema bien conocido para aquellos chicos, chicas que vienen a bailar Saludos para todas las chicas hermosas que están adornando este lugar Aquí Alexander 234, ¿ah? 234, Alexander 234 Y bueno, más jóvenes, vamos a continuar con más música Escúchalo, de la nada Vamos a bailar ese tema que nos dice de la nada, de la nada ¿Quién no conoce ese tema? Un éxito Balán Guerrero, un éxito Muchos equipos de sonido se llama de la nada El piano Vamos a bailar el grupo de los yaquinos de mi canal César ¿Cómo dice? Sabroso Mira cómo dice El chico del celular Ajá Ya nos está grabando El selfie, el selfie, el selfie Sé Que volverás Aunque pase mucho tiempo Volverás Yo Sabré esperar Aunque pase todito el tiempo Ajá Conozco sin haber visto tu corazón Échale pinche mayo El mayo, el mayo, el mayo Puro balancito Puro balancito Pinchamaco el mayo Pa' los pinches niños malotes Todas las pinches mugres Pinche mugre bien grande De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Toda la pinche mugre De la nada saliste tú Sabroso De la nada saliste tú Los de aquí El piano El piano Sabroso Para mi pequeña Un saludo para mi pequeña Zitladi Con mucho Con mucho cariño Ajá Qué bonitas luces Cómo te luces Sé Que volverás Juanito Live Échale Juanito Live Yo Sabré esperar Ese Juanito Live El tiempo Sabré esperar Cómo dice El Ete más cachondo Ajá Tu amor viene hacia mí Como aroma de flor Ahí va el saludo Para Justin Ahí va el saludo Para Chorejas Mi vida no tiene sentido Sin tu cara Cómo se llama De la nada De la nada De la nada Vaya el saludo Para Payasita De la nada 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 saliste tú De la nada saliste tú Ahora el acordeón Baloncito Guerrero Venga ese acordeón sabroso Otro cachito Baloncito Guerrero Otro cachito Que volverás Que volverás Aunque pase mucho tiempo Volverás Cómo dice Yo Sabré esperar Échale Chorejas Aunque pase todito el tiempo Saca los chicharrines Conozco sin haber visto tu corazón Vayan saludos para el mayo Tu amor viene hacia mí Échale Mayito Así se baila pinche Mayito Puro pinche Baloncito Guerrero La conga de corazón Infamosos Cuartados Todos los pinches Infamosos del barrio Puro Baloncito Guerrero Ajá De la nada De la nada De la nada Puro pinche mugrosote Toda la mugre Esos pinche niños malos A ver Aquí era la pinche chela Ajá Nomás se hacen Nomás se hacen Güeyes Pinchas niños malotes Y la mugre presente De la nada Saliste tú Porque de mi alma De la nada Saliste tú Y me amarás De la nada Saliste tú Gracias a los pinches niños malotes Por la chela De la nada Eso sí se mocha Y me amarás Venga la Venga la cordión Venga la cordión Baloncito Guerrero De la nada Saliste tú Porque de mi alma ¿Cómo dice? De la nada Saliste tú Felicidades a sonido Deseadito ¡Qué bonito nombre! De la nada Saliste tú Porque de mi alma De la nada Saliste tú Y me amarás 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 Y me amarás